Con la finalidad de promover la maricultura, el Instituto Nacional de Pesca desarrolla tecnología de engorda de camarón blanco o de pacífico, bajo el sistema de jaulas en la Laguna de Barra de Navidad, Jalisco. El ciclo de cultivo en este proyecto fue de tres meses, periodo durante el cual los organismos alcanzaron una primera cosecha de 1.2 toneladas del crustáceo. En la primera fase de este proyecto, especialistas del Centro Regional de Investigación Pesquera en Manzanillo, Colima y de oficinas centrales, en coordinación con productores locales, realizaron la siembra de 245.000 postlarvas en jaulas circulares ubicadas en este cuerpo de agua. Durante el desarrollo de este proyecto, los productores recibieron por parte de especialistas de Inapesca asesoría técnica en el seguimiento de la engorda de esta especie, que incluyó monitoreo constante del peso y talla y evaluación de parámetros físico-químicos. Los investigadores de Inapesca darán seguimiento al desarrollo de este proyecto hasta la consolidación del paquete tecnológico que se constituiría en un importante apoyo para los productores. Cabe señalar que la información derivada de este proyecto será de gran utilidad para el desarrollo de futuros trabajos de maricultura de camarón, toda vez que permitirá identificar las ventajas de cultivo en diferentes condiciones operativas y ambientales, lo que puede ser aprovechado para realizar proyecciones programadas sobre sistemas de cultivo similares en otras regiones. El cultivo de camarón blanco bajo sistemas de jaulas representa una oportunidad de negocio para los pescadores ribereños, en virtud de que significa un menor costo de inversión y se puede capitalizar en poco tiempo, informó para nuestra Visionoticias Héctor Tapia.